Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. En una biblioteca que también funciona como casa, Rubén nos contó su historia. Bueno, Rubén, estamos en tu casa, en Ciudad del Milagro. Sí, sí. ¿Por qué te sentís cómodo aquí? Bueno, nosotros en el año 86, cuando decidimos comprar esta casa aquí en Ciudad del Milagro, pensábamos por la actividad que teníamos en la Universidad Nacional de Salta. Era una casa cerca de la universidad, nos quedaba cómoda. En aquel momento, con mi mujer, que es profesora de filosofía, especialista en didáctica de la filosofía, nuestra actividad principal también estaba centrada en la educación de adultos. Trabajábamos en lo que eran los centros de estudios de nivel secundario, que eran los viejos colegios secundarios nacionales transferidos a las provincias. Nuestro estaba en la Jacoba Sarabia, entonces nuestra actividad era la Jacoba Sarabia a la casa y la casa a la universidad, a la universidad acá. Era una situación muy cómoda. Fuimos ampliando la casa a la medida de que las necesidades de la biblioteca, hoy ya no es casa, es prácticamente una biblioteca, y bueno, nos acostumbramos, es un barrio muy tranquilo, de gente muy amable, y mis hijos estudiaron en el IEM, en el colegio secundario de la universidad, así que hicimos toda nuestra vida acá en el barrio. Sos docente, pero has dedicado toda una vida a la actividad política y partidaria. ¿Por qué decidiste hacer política? Yo empecé haciendo política antes de que termine la guerra en Malvinas. Se desató toda esta locura de la guerra, que la veíamos por televisión en aquel momento, me acuerdo, 7, 8 de la noche empezaban las transmisiones en televisión, y entonces la guerra era un espectáculo televisivo. Pero muchos de nosotros, yo en ese momento tenía 22 años, había hecho el servicio militar en el año 78, me había tocado la movilización hacia el fin del 78, donde casi entramos en conflicto con Chile, y había cosas que no nos erraban. Aparte, a mí me había impactado muy fuerte la desaparición de la mamá de un amigo mío de la adolescencia, y entonces muchas veces nosotros nos hacíamos los tontos, pero en realidad sabíamos que algo no estaba bien en la sociedad argentina. Y empezamos a reunirnos en la universidad con un grupo de gente, algunos más grandes que nosotros, otros de la misma edad, un núcleo muy fuerte de gente de filosofía. Yo era de historia, pero en filosofía se había armado un conjunto de estudiantes muy inquietos por lo que estaba pasando, y lentamente nos fuimos metiendo en esa agitación política después de la guerra. Terminamos una reunión en Río Cuarto, fines de octubre del año 82. La emergencia de la franja, el conocimiento con Raúl Alfonsín, nos generó una mística de militancia muy fuerte, que nos encontró a fines del 82, en el transcurso de pocos meses, trabajando como locos, organizándonos, y tratando de presionar la organización de los centros de estudiantes. Nuestro frente de militancia era la universidad. Yo desde el año 82 hasta la fecha, yo no sé lo que es estar en mi casa sin militar. Y bueno, eso se trasladó a toda mi familia, y es la vida de mis hijos, es la vida de mi mujer, es una familia organizada en torno al trabajo intelectual, al estudio y a la militancia política. Ahora, la militancia política, ¿cómo la entendemos nosotros? Como el permanente hacer cosas, ¿no? Y sacándolo de lado los resultados electorales, ¿cuál crees que fue tu mayor logro en política? La transición de la democracia para mí, ¿no? Es decir, me siento uno de los tipos que participó y ayudó y construyó en ese proceso de transición, un recambio en la universidad, adecuándola a los nuevos momentos históricos, y después de haber sostenido una militancia dentro del partido, en los momentos más críticos, ¿no? Levantamiento de cara pintada, la crisis de la hiperinflación, que nos llevó a nosotros a constituir cooperativas de trabajo y cooperativas de consumo para atender y enfrentar el alza de los precios. Respira política y asume que desde la década del 80 milita todos los días, porque la democracia con la que se cura, se come y se educa debe ser resguardada. Recién dijiste que desde el 83 a la fecha militas todos los días. Sí, sí, sí. En esa militancia constante, ¿qué sentís que perdiste por militar? Por ahí la carrera académica, donde cuando vos empezás a embalarte, sale esto y a mí, por ejemplo, tuve que ir a cambiar los pasajes de avión porque tenía que ir a exponer un congreso de historia en Mar del Plata, no tenía pensado ser candidato a diputado nacional, había comprado los pasajes con mucha anticipación, y bueno, tengo que cambiar los pasajes, resignar, pero no lo tomo con mucha alegría. Naturalidad y alegría. Sí, no, con mucho... Estoy muy contento con las cosas que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años. ¿Y cómo eras de chico? ¿Qué hay en ese bebé en Corea que nació en Jujuy? Sí. Al de ahora, ¿tenías esa curiosidad por la política, esa vocación? Y sí, che, porque en mi casa siempre se habló de mucha política. Mi abuelo materno era... murió siendo el secretario general de la fraternidad, él era conductor de las máquinas, había estudiado en la escuela de conducción británica a comienzos del siglo XX, y fue del partido laborista. Yo soy egresado, hice toda mi primaria y mi secundaria en el Colegio El Salvador, que es un colegio de la orden del verbo divino, es una orden suiza, de curas muy preparado. Una de las características de esa orden es que los sacerdotes tienen que tener estudios universitarios y tienen que estar volcadas a la docencia afuera, en el espacio civil. Y de esa infancia en Jujuy, al paso en Salta, ¿te seguís frecuentando con amigos, compañeros? Sí, 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 he recuperado. Nosotros éramos una sola división en el Colegio El Salvador, todos varones. Yo soy educado en un colegio de cura de varones. De varones. Yo les regalé, cuando nos encontramos después de muchos años de nuevo, yo les llevé la producción de los libros que yo hacía, qué sé yo. ¿Y en la política es un temeno apto para hacer amistades? Es otro tipo de amistad, es otro tipo de amistad, porque las amistades de la infancia son amistades de largo plazo, de larga trayectoria. Las amistades en política se forjan a partir del compañerismo, de acompañarse, de compartir, de convivir. A veces tienen sus traspíes, porque se adoptan posiciones políticas distintas. Pero yo soy de fidelidad larga, ¿no? Yo me conocí con mi mujer a los 19 años y seguimos juntos. ¿Y qué crees? Bueno, yo tengo una mirada de lo trascendente, ¿no? Me parece que es muy fuerte la capacidad humana de crearse, de procrearse. Tengo una confianza ciega en la capacidad humana y que las sociedades no se suicidan, que las sociedades no se arrojan en un vacío. ¿Y contigo cómo te llevas? Bien, 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 estoy tranquilo. Ya te digo, tengo bendición papá. No soy un militante muy activo, un practicante de la... Yo por ahí cargo, no digo, che, yo soy un ateo terrible, ¿no? Pero claro, tenés toda la formación católica por atrás. Se complica. Se complica. ¿Y tenés miedos? No, che. Es por eso que no soy un tipo de temeroso. Y si haces una auto-evaluación, ¿qué defecto te atribuís? A veces soy muy obsesivo, che. Realmente me padecen, mis amigos me padecen. Tres de la mañana estoy mandando mensajes. Che, me acordé de algo que estábamos... Ya imprimieron los votos que tengo que llevar a tal lado. Che, ya están listas las planillas, han hecho tal certificado, tal... Y en bromo, a los de la Franja Morada, ¿ustedes ya han pensado qué tenemos que hacer esta semana? Entonces, soy un tipo de disparar tres, cuatro de la mañana, cosa. Y eso a veces no es bueno, ¿no? ¿Y una virtud? Quizá la constancia es mi mayor virtud, ¿no? Eso, esa... me parece que por ahí va. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.